Ella es Anita, una niña muy curiosa y juguetona. Anita está muy feliz porque su mamá está embarazada y va a tener un hermanito. Un día Anita aprendió en la escuela que el Zika es un virus causado por un zancudo llamado Aedes aegypti y que es el mismo zancudo que causa el dengue y el chikungunya. Y que las mujeres embarazadas pueden sufrir de manera más grave sus efectos porque corren el riesgo de tener un bebé con microcefalia. La microcefalia es cuando un niño nace con un cerebro más pequeño de lo normal y puede sufrir otros problemas graves de salud. Anita decidió proteger a su mamá y a su hermanito y se puso a investigar cómo prevenir el Zika. Anita descubrió que la mejor manera de evitar el Zika es eliminando los criaderos de zancudos. Anita corrió a contarle a su papá y a su mamá que debían prevenir el Zika para proteger a su hermanito que estaba por venir y a toda la familia. Entonces, el papá y la mamá de Anita decidieron tomar medidas para eliminar los criaderos de zancudos. Revisaron y limpiaron las pilas, barriles, baldes y otros recipientes para guardar agua. Anita le recordó a su papá y a su mamá que debían hacerlo por lo menos una vez a la semana y que también debían eliminar o tapar todos los envases que pudieran llenarse de agua y formar criaderos de zancudos. En la escuela, Anita les contó a sus compañeros lo que había hecho para proteger a su mamá y a su hermanito. Y todos aprendieron que para evitar el Zika, se deben eliminar los criaderos de zancudos.